Me está viendo muy loca, ¿eh? Yo sé que usted tiene hambre y yo también tengo hambre que estoy en busca de la comida de hoy y si no encuentro, no tengo a mi hija que darte. Juan, pero tráeme la comida, tú no me piensas traer eso. No, que tú tienes 100 pesos, hay que me prestar, porque la niña está desesperada ahí con hambre, con chero, que me ve que a traer la comida y tú. Yo soy banquera, no presta amiguita, mi amor. Yo estuve pensando en nada, en la oferta que usted me dijo. Sí, ¿qué pensaste? Y solamente porque lo necesito de verdad, yo lo voy a hacer. Pero, pero, ¿Cuál es el pero? Que yo no voy a dar como usted, por 150 pesos, porque es la primera vez que yo hago este asunto y es porque lo de verdad lo necesito por mi hija. ¡Dios, Meli! Ay, güey, que soy pica. Me pongo que se metan muchachas aquí. Yo la busco ahorita, que voy a limpiar una casa allí. Voy a trabajar ahí. ¿Va a trabajar ahí, qué? Ya limpio una casa, que voy allí. Hasta ahorita. Oye, pues bien, bien. Habla. ¿Cuánto es que tú me vas a ir primero? Antes de ponerme la mano, porque no somos locos. Espérate. No, porque vamos a ver cuánto tú cobras, porque ya negociamos que vamos. No, ¿qué te digo? Porque tú sabes, tú estás viendo la calidad, estás viendo este cuerpo, ¿verdad? Entonces, no, pero espérate, espérate. Pero deja ver, espérate, deja ver. Tú te viste. Parecía una yegua de paso fino. Oh, mi amor, tú estás viendo el paso, ¿qué es? Entonces, tú ves, tú no vas a poder venir a mí con 200 y 500 pesos, porque como tú comprendes, este cuerpo vale demasiado. Digo yo, tú ves, si tú quieres y no lo dejes, que yo no te me desespero. Yo te pido cuatro mil pesos. Súbelo un poquito más, amor, porque tú veas ya las talifas. Cuatro mil pesos, pues acá, vieja, pues con cuatro mil cojo yo cinco allá abajo. Bueno, no es lo mismo ni igual. Dime si o no y ya. Está bien, está bien. ¿Dónde te quedas? Dame mi talante, que no somos locos. No, que ya yo he bregado con gente. No me gusta el producto. Dime. Eso es un problema tuyo, yo cumplí. Mueve, mueve, mueve. Mueve. Espérate. Ven, mami, que tú vas a ver. Ven, mami, a mí no me amaré. Yo quiero mi cuarto desde que terminemos. Pues vea, que yo estoy la que estás ganando, pero tú, porque yo te he ido a mi alante, es que está abajo, soy yo. Digo yo, vamos a ver. Ay, mira. Vamos a ver. La vecina trabajando y metiendo mujeres, eso lo voy a decir a la vecina, yo eso. Yo ahora que sí. Ven, mi amor, por aquí. Que aquí te voy a decir. Espérate una pregunta, ¿y con quién tú vives aquí? Oye, tú viniste a entrevistarme o haces tu trabajo sexual. Muy bien, desde donde te ganas tu cuarto, mira, te voy a poner el abanico, porque, el aire se dañó, se me le dañó la etiqueta y yo no cojo esa vaina así, yo no creo así. Vamos, empieza. Ay, vecina, usted no sabe, vecina, mire, yo estoy sorprendida, mi amor, lo que te voy a decir. Oye, si le digo, se va a caer para atrás. El marido suyo metiendo mujeres allá en la casa. Ay, Dios mío. Ahora mismo está ahí, si quiere vaya, porque a mí no me meten chisme, oye, no más le digo. Tú eres desgraciado ahora, tú eres desgraciado. ¿Y esto aquí ahora? Eh, ¿tú estás cayendo mujeres aquí ahora? No, no, hacían una diligencia. Ah, hacían tu diligencia. ¿Y ella quién es? No, doña, excusa, porque yo estoy trabajando, yo no sé. Págame, págame para irme. Ah, entonces usted tiene dinero para dar a las mujeres y para aquí no hay nada nunca. ¿Eh? Para ser buena doña. ¿Eh? ¿Y qué es eso entonces? Vamos, vamos. ¡Oye, eh! Vecina, yo quiero 50 de plátano. ¿Y usted, vecina? ¿Y usted? Yo voy a ir a una vuelta y voy a ir a la otra vuelta. ¿Y usted me da 6 mil? Porque la tarifa está media alta, usted ve. ¿Cuánto? 6 mil. ¿Usted está hablando relajando, verdad que sí? No, mi amor, lo que pasa es, lo que pasa es que yo en la otra vuelta voy a ir a necesitar, pero ya ahora, mi amor, ya te está vuelto una empresa. No, pero mire, yo ni lo voy a vender a usted. ¿Qué te lo voy a vender? No. ¿Voy a ver? Para que hay con tu 6 mil. Tenga su plátano, es un tubo, usa la mano, no se puede. Bastante bien lo hago yo también. ¿Qué te lo voy a vender? Yo tengo otra casa hoy allí. ¿Y alguien no me deja aquí? Date quieta. ¿Ves? ¿Cómo me le hago a la niña? ¿Cómo los juguitos de 20 pesos? Y cojo el otro para ti. Yo vengo ahora. ¿Y alguien no me deja aquí, hombre? Estás quieto usted. Estoy trabajando. Saludos. Mi amor, me acuerdo, yo tengo más trabajo que hacer, yo nada más tengo una mano contigo, yo tengo más trabajo. Habla rápido, que me tengo que ir a mi casa. No, ponte que me voy a dar. No, habla tú, porque tú le la le compras. ¿Cuánto tú me ofreces? Yo te puedo dar. Porque tengo que ver, tú me tengo que calcular. 3 mil pesos. Yo te puedo dar 3 mil. Bueno, mi amorcito, te veo, te veo, feo para la foto, porque, lo primero es, eres prieto. ¿Y que tú eres racista? No, no, porque tú sabes, que, mi cuerpo fue usado. Lo segundo es, este delicado. Entonces, pues, lo tanto, como yo, soy yo la que voy a trabajar, y nada más, entonces, encantarme, moré. Por lo tanto, mira, como yo estoy en condiciones, tienes que considerarme, porque sabes que tengo que comprar medicamentos y cosas. Bueno, moré, yo te paso un descuentico, te lo puedes ir sin comer, porque tú ves, yo no, no, 4 mil, y ahí no puedo pasar. Tú eres la que decide, estamos aquí, yo no estoy manco de la mano. ¿Tú ves que sabes, moré, por qué que yo no puedo estar en esa? ¿Tú ves? Pero lo mismo es fácil. La que no hace el trabajo soy yo, tú no puedes seguirme a mí, porque soy yo la que puedo, tú ves, estoy joseando, tú estás aquí sentadito. Sentadito, pues no tanto, yo voy a estar ahí sentado, y tú no me vas a subir, ahí ya. Déjatelo ahí, en 4 entonces, porque dime tú. Eso tengo. ¿Por qué a ti? No te voy para adelante, porque no se puede, no se puede para adelante, tienes que, tienes que empezar el trabajo primero. Espérate, mujer, que no somos locos, ni somos muchachos, y tú no quieres que yo salga por esa puerta, tú me vas a dormir adelante, porque tú ves, no confío en nadie, ni en mi sombra, es más, ni en mi confío yo, porque tengo que gastar. Toma, dormí, y vamos a la acción, veré. Ay, Dios. ¿Viste? No fue tan difícil. Que no fue difícil. No. No difícil, Mira que esta piel, Si pudiera como casarte conmigo, que tú dices. ¿Quién? Este cuerpo, pero ni loca, me amper, me amperador, pero ni loca, ni de relajo. No se me le quería, que ahora es que después, que yo te haciendo un trabajito, me te ayudo de maravilla. Vivo, mi amor, mejor que nunca. Pero yo te voy a de la talla, y te pase mucho de la calamidad, haciendo lo de gratis. Ahora, mi amor, ahora hay que darme en mi ataque aquí, hasta lo que no, hasta lo que no hay, y te viste ver, espérate, dame lo que menos que me falte, que no es un moro, que no es en mi vida. Pero déjalo así, porque yo, por favor, tú también te estabas riendo, mientras estaba... Ah, que te hemos hecho el otro pie, date rápido. Me he quedado, si me he hecho a vos. Un placer, estamos en contacto. Está bien. Ya. Pones tu nombre como mi baby. Mi baby. Señora, Chris Marley, porque soy un empresario. Nos vemos. Ah, te voy a dar un consejito. No te lleves de amor, que el amor inventa un pobre, para joder al otro. ¿A qué lo hacen de gratis, las que están enamoradas? Yo no. Yo lo hago por estas. De estas que yo vivo. Pues yo también voy a cobrar y también. Ay, mi amor, es un consejito, y tú que no lo tomo lo dejas. Tengo con que cobrar y también, y no te apures, para la próxima te cobro yo.